¿Quieres hacer un streaming avanzado con un Mac? Si es así, este vídeo es lo que estás buscando. Si quieres hacer un streaming básico, quizás conozcas OBS. OBS es una muy buena opción, es un software gratuito y tiene versiones tanto para PC como para Mac. Pero si quieres llevar tus streamings al siguiente nivel o mezclar cámaras a un nivel más avanzado, VMIX es una de las mejores opciones. Tiene versión para PC, pero lamentablemente no tiene versión para Mac. En este vídeo te voy a contar cuál creo que es la mejor alternativa para hacer streamings avanzados con ordenadores Mac. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y te voy a contar todo esto. ¡Empezamos! El software que te quiero enseñar, que te he comentado, es Mimolive. Es este que tengo aquí delante. Es un software al igual que VMIX, un mezclador virtual donde tienes fuentes de entrada y las vas a poder mezclar, vas a poder añadir faldones, crear cromas, hacer streaming, grabar, enviar por NDI... Bueno, está súper, súper completo. Yo lo he estado probando, me ha gustado y por eso te lo traigo aquí. Entonces me parece una buena opción. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver una visión global de todo lo que nos ofrece Mimolive. Y en un futuro vídeo ya vamos a ver cada función específica y ya vamos a explicar para que aprendas más en detalle cómo se hace cada cosa. Aquí simplemente quiero que conozcas las funciones y lo que Mimolive te puede aportar. Te voy a enseñar velozmente las características en la página web de lo que te ofrecen. Mimolive es esta página que tiene aquí y aquí vemos, aquí abajo, vemos las características principales. Para la primera y la más sorprendente es que soporta hasta 8K. Es algo que realmente ahora no lo vas a utilizar demasiado, pero bueno, siempre es interesante saber que tiene esa opción. Otra opción bastante habitual y que no podía faltar es la opción de multi-streaming o de simulcasting, transmitir streamings en varios sitios a la vez. Evidentemente tiene Facebook, YouTube Live, algunos como Periscope, tiene Twitch y muchos más. Soporta también NDI, que es una función súper interesante. También permite iPhones y iPad. Es una función que no he llegado a probar, no he tenido la opción, pero me parece que también puede estar bastante bien. Y una opción aquí interesante, que Vmix, por ejemplo, no tiene y tiene efectos en tiempo real. Y por último te voy a enseñar aquí las características que requiere el sistema. Como mínimo necesitas un Mac OS X.11, que creo que es la versión del Capitán, pero ellos te recomiendan la versión 10.14, que es Mojave. Ahora, vista esta introducción y ya sabemos lo que necesitamos y lo que nos ofrece, vamos a ver las principales funciones. Si vemos un poco el interfaz, por encima vemos que aquí tenemos las fuentes de vídeo. Aquí vamos a poder agregar todas las fuentes que queramos incluir en nuestra mezcla de vídeo. Todo esto que vemos aquí es totalmente configurable. Si venimos aquí le podemos ampliar y le podemos disminuir a nuestro gusto. Y aquí vemos el Layer Stack. Layer Stack funciona algo así como las capas de Photoshop, las capas de Premiere, DaVinci. Las fuentes se van situando unas encima de otras y en el caso de que no tengan fondo transparente van a tapar al anterior, tipo capas de una cebolla, imagínatelo. Si no tienen un agujero no vas a ver la capa de después. Es algo así como Photoshop. Y también al igual que OBS, que si vienes de OBS te va a gustar, tiene estos Layer Sets de aquí que son escenas. Entonces tú vas a poder cargar cada escena con cada una de estas funciones que hayas añadido aquí. La vas a recargar y él va a cargar esa escena. Entonces volverías a cada una de esas escenas. En esta pestaña de aquí podemos seleccionar cada fuente que tengamos y podemos ajustar las opciones que queramos. Cada una tendrá unas funciones diferentes en función del tipo de fuente. Y aquí por último tenemos Program Output. Todo esto es lo que vamos a enviar a la salida. Esto de aquí, por ejemplo, va a ser el vídeo que estaríamos emitiendo o estaríamos enviando, por ejemplo, por NDI, como es este caso. Podríamos emitir también por Streaming. Podríamos grabar y algunas funciones más que podemos seleccionar. Entonces, como te digo, está bastante, bastante completo. Ahora vamos a ver algunas... He preparado algunos sets básicos de habitual para que veas qué se pueden hacer con todos ellos. Como te digo, aquí podemos añadir las funciones. Entonces, si venimos a un más que hay aquí arriba, vemos que tenemos un montón de opciones. Podemos añadir NDI, podemos añadir vídeos, podemos añadir archivos de media, ya sean fotos, vídeos. Podemos añadir vídeo playlists. Aquí está la función de Mimo Call, que es la función de videollamadas. Y bueno, aquí tenemos muchas pestañas más, como la de Web Browser, que puede ser interesante, que la hemos utilizado últimamente en los vídeos de Vmix. Si no los has visto, te recomiendo que los veas para aprender cómo añadir la bolsa y cómo añadir el tiempo. Pues eso lo podríamos aplicar exactamente igual, lo podríamos aplicar en Mimo Live utilizando la función de Web Browser. Y bueno, aquí tiene algunas funciones más. Yo en este caso he añadido, para que veas, yo esto lo estoy enviando por NDI, mi salida principal, y lo tengo aquí y lo voy a añadir aquí. Entonces, se va a colocar aquí arriba y si yo quisiera lanzarlo al directo, lo que yo tendría que hacer es lanzarlo en el Live. Ahora lo que voy a hacer es añadir una entrada NDI, la voy a añadir desde aquí, y yo lo que voy a hacer es añadir una señal de vídeo NDI, y lo que hago es arrastrarla. Yo añado la fuente de imagen, la NDI, selecciono NDI, y le digo la fuente que sea, en este caso, la TC Cámara. Yo, para que lo veáis, esta fuente que hemos añadido por NDI, la voy a enviar aquí, la añado aquí abajo, y la voy a subir arriba del todo. Recordad que es como las capas, como una cebolla. Y yo lo que voy a hacer es pincharla y lanzarla al directo. Y veis que tengo aquí mi señal NDI, que es la que estoy transmitiendo desde el teléfono móvil. Aparece esta versión de NewTek, porque, bueno, porque no es de NewTek. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a llamar a estas escenas, y que veáis que se pueden hacer las funciones principales. He preparado varios ejemplos, como una entrevista, como un autoswitcher, que es una función bastante interesante. Añadiremos un título y mezclaremos algunas cámaras rápidamente, para que veáis cómo funciona. Pero antes me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo, recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar a like, y por supuesto puedes dejar dudas y sugerencias en los comentarios. Esto hace que el canal pueda llegar a más gente, y todo el contenido pueda llegar a más gente, y más gente se pueda beneficiar de toda esta información, todo este contenido. Entonces lo que voy a hacer, yo voy a venir aquí, y voy a recargar la escena que tengo preparada de la entrevista. Si os fijáis, estas capas de aquí se han activado automáticamente, y yo tengo aquí el nombre de la entrevista, de la entrevista 1 y de la entrevista 2. Y todo esto, si venimos aquí, yo vengo a la función de entrevista, vengo a esta capa, y todo esto es configurable. Yo puedo cambiar aquí los nombres, el entrevistado 1 sería Ginés Romero, y la entrevista 2, responsables o streaming principal. Como veis, podemos cambiar el nombre fácilmente, todo esto es completamente configurable, podemos cambiar el fondo, y si quisiéramos, por ejemplo, ir a una de las pantallas, iríamos a la pantalla A, y si quisiéramos ir a la B, pues iríamos directamente a la B, ahora tenemos aquí esta encima, y si quisiéramos ir a las dos, iríamos aquí. Entonces podemos crear un set de entrevistas. Entonces ahora vamos a hacer una siguiente prueba. Yo voy a recargar la función de Auto Switch. Nosotros podemos decirle a cada una de estas pantallas que podemos ajustar hasta un máximo de 9, que se mueva automáticamente. Entonces nosotros podríamos hacer una realización en directo de forma totalmente automática, tener 9 cámaras o 9 vídeos, y por ejemplo, cada 5 segundos que vaya eligiendo uno u otro. Esto, por ejemplo, sería útil también para un sistema de seguridad donde tenemos las 9 cámaras principales, y él va cambiando en una pantalla grande, vamos viendo cada una de estas cámaras. O sea que tiene múltiples funciones. Está bastante bien. Otro ejemplo que te voy a poner es este que tengo aquí preparado. Voy a cargar esta escena y como veis se vuelven a recargar. Entonces lo que nos ha hecho es cargar un fondo, una plantilla genérica que tengo aquí, y ha metido el título, el lower third, que tengo aquí preparado. Si lo lanzo, lo meto al directo. Como está encima de la pantalla genérica, lo va a lanzar. Está un tiempo determinado que tiene el configurado. Vemos aquí que va pasando el tiempo, y cuando no le quede tiempo, él se va automáticamente. Entonces, tiene muchas funciones muy interesantes. La última opción que vamos a probar es la de mezcla de cámaras. Y simplemente tenemos aquí varias cámaras, y si nosotros quisiéramos ir cambiando, las podríamos ir cambiando. Cambiaríamos entre los cuadros rojos. Simplemente sería ir cambiando de cámara, como solemos hacer con cualquier software de realización. Tanto con Vmix, como con OBS, como con Wirecast. Entonces, ahora, quizás te estás preguntando, pero muchas veces es interesante tener el multiview, porque yo tengo las imágenes en previo, me gusta verlas en pantalla completa, y ya la que me parece interesante es seleccionarla y lanzarla al directo. También lo podemos hacer. Esto te lo voy a explicar mejor en las 10 funciones principales, pero te voy a hacer un pequeño avance. Lo que tenemos que venir aquí es a esta opción que tenemos aquí, y lo que vemos aquí es el multiview, que lo podemos ver así, o desde esta pestaña que aparece aquí, nosotros veríamos la salida principal, y nosotros veríamos aquí las cámaras que configuráramos. Por ejemplo, yo quiero configurar aquí la cámara, por ejemplo, un vídeo. Aquí quiero configurar si tengo otra cámara, por ejemplo, este vídeo de aquí, y aquí tengo otro vídeo. Entonces, imaginad, nosotros tenemos aquí tres cámaras, entonces tenemos el multiview, vemos el previo de cada una, y ya lo lanzaríamos al directo con estos botones que hemos visto. Esto es muy configurable, y podemos colocar hasta un máximo de 16. Pero ahora nos ampliará el multiview. Si tuviéramos una pantalla externa, esto lo podríamos llevar a la pantalla externa, y otra opción interesante es la de hacer un croma. Un croma también es una opción habitual. Simplemente yo tengo esta imagen en croma aquí, he creado el efecto de croma, y yo la lanzo al directo, y vais a ver cómo aparece aquí la imagen. Va un poquito justo de recursos, porque he cargado un montón de cosas, y este ordenador ya va un poquito justo. También tenemos opciones de audio para controlar el audio, y todas estas funciones en detalle te las voy a explicar en próximos vídeos. Ahora, lo que vamos a hacer es probar para que veas que puedes emitir en varias plataformas. Te voy a enseñar. Tendríamos que venir a preferencias, y aquí configuraríamos cualquiera de las cuentas que podemos configurar para Twitch, para Twitter, tenemos un montón de opciones, y simplemente sería lanzarle al directo, eso te lo explicaré en el próximo vídeo, y simplemente lo lanzarías al directo. Como te he estado contando, todo esto te lo voy a enseñar con más detalle en un futuro vídeo, y ahora vamos a la parte del Build Metal. Vamos a ver cuánto cuesta tener Mimolive instalado para utilizar en nuestro ordenador. Y estos son los precios de Mimolive, y los que ofrece tienen tres versiones del producto, una versión de Sinánimo de Lucro, otra versión de Studio, y otra versión Broadcast, yo en este caso estoy probando la versión Studio, y podemos pagar, si pagamos esto sería al mes, una suscripción como tantas otras, como la de Creative Cloud o cualquier otra, y si pagamos anualmente, nos descuentan dos meses, entonces no está nada mal. Si es algo que utilizamos habitualmente, pues no está mal. Aquí podríamos revisar lo que nos ofrece cada versión, y aquí una vez ya sabes los precios, lo que voy a hacer es una pequeña conclusión, contándote las cosas positivas de Mimolive, algunas cosas negativas, que veo que deberían mejorarlas, o las mejorarán con el tiempo, lo que pasa que, pues bueno, todo no se mejora del día a la mañana, entonces pues poco a poco irán mejorando, pero en sí, me parece un software muy interesante, si eres usuario de Mac, y creo que puede estar muy bien. Como opciones interesantes, a mí una que me ha gustado mucho, es la del web controller, que es poder controlar desde el teléfono móvil, desde una aplicación, te voy a poner un pantallazo, y por ejemplo, yo tengo configurado el NDI, entonces cuando le dé, vas a ver que me va a lanzar el botón de NDI, y veis, se activa automáticamente, bueno, esto es algo que tiene UVMix también, pero aquí me ha parecido muy fácil de controlar, también tienes los faders, y tiene la opción también de añadir las fuentes de imagen aquí, esto si tienes una tablet más grande, pues lo podrías configurar, y está muy muy bien. Otras opciones que me han gustado mucho, me ha gustado mucho la opción de shortcuts, es súper fácil, súper sencilla de utilizar, simplemente marcarle y decirle una letra, y ya nos ha creado el atajo de teclado, o sea, es súper sencillo, me ha gustado también que tenga funciones de NDI, está muy bien, y me ha gustado mucho las opciones de vídeo, las opciones de efectos que tiene, tiene un montón de funciones de vídeo, tiene funciones de picking, que lo vais a ver aquí enseguida, para que nos permite ver si la imagen está enfocada, y después tiene 65 efectos que hemos visto antes, que bueno, pues tiene el famoso blur, que es muy pedido en vmix, podemos ponerle un efecto sepia, y podemos ponerle un montón más de efectos que tiene, eso me ha gustado mucho, y es una opción interesante, que siempre está bien cuanto más podamos añadir, después todas las opciones de picture in picture que tiene, y aquí tiene un montón de opciones gráficas, que veremos en el próximo vídeo, tiene opción de instant replay, también tiene gráficos, o sea, que está muy bien, la función que hemos visto de auto switcher, de que cambia automáticamente las cámaras, de manera automática, con vmix lo podríamos hacer también con los triggers, pero bueno, aquí tenemos una función que específicamente nos lo hace, o sea, que nos hace mucho más sencillo, que hacer esto, esta función de auto switching, y después hay una opción también interesante, que en vmix pues también se puede hacer con los triggers, pero aquí, en este botón de aquí, si le damos start show, nosotros podríamos tener configurado todo, una vez que le demos, que grabe, que lance el streaming, que envíe por NDI, simplemente dándole a un botón, o desactivándolo, nos activaría todas las funciones que tengamos, entonces pues, es como un trigger automático, de todas las funciones de salida, y eso funciona muy bien, también hay cosas negativas, y creo que le faltan, y creo que lo mejorarán con el tiempo, pero por ejemplo, a mí la opción de MIDI, me gusta mucho, porque puedes tener un teclado MIDI, y ajustar los botones, entonces creo que es algo que deberían mejorar, después como mejorable, también está la opción de añadir plugins VST, que tampoco está incluida actualmente, entonces creo que añades con los plugins VST, das un pasito más adelante, y mejora todo mucho, puedes añadir efectos mucho más interesantes, que los que pueda llevar, además que los efectos de audio, por lo que he visto, solo he encontrado el efecto de compresión, a final de la salida, entonces me parece un poco justo, que solo tenga un compresor de dinámica, no tiene ecualización, al menos yo no lo he encontrado ahora mismo, y me imagino que son cosas, que con el tiempo lo irán mejorando, e irán implementando, pero en general el software está muy bien, después otra opción, tiene Instant Replay, pero también lo veo un pelín justo, quizás para partidas de gaming, sea más que suficiente, pero para un evento profesional, tipo un fútbol o un básquet, pues va un pelín justo, pero bueno, con el tiempo lo mejorarán, y si no necesitas nada de estas funciones, que te estoy comentando, pues el software es, me parece, me parece muy bueno, me parece bastante mejor, que tener simple OBS, porque el problema de OBS, yo veo que tienes que instalar muchos plugins, si quieres algo determinado, y en el caso de Vmix, ya lo tienes todo implementado, y en el caso de Mimolive, también lo tienes todo implementado, por eso, en general, como te he comentado, me parece una muy buena opción, si eres usuario de Mac, y querías ver la manera, de poder instalar Vmix en el Mac, creo que más vale no meterse en jaleos, de meter un Parallels y algo así, y buscar un software que sea nativo para Mac, y como lo he probado, y me ha parecido una gran opción, te lo traigo. Hasta aquí, una solución, una opción alternativa a Vmix, si utilizas ordenadores Mac, espero que te haya gustado, y te haya resultado interesante. En el próximo vídeo, explicaremos en profundidad Mimolive, aprenderemos cómo funciona este mixer de vídeo, para realizar grabaciones, streamings, picture in picture, y muchas cosas más, todo de manera fácil y sencilla. Recuerda que puedes dejar dudas y sugerencias en los comentarios, por supuesto, darle like, suscribirte, por mi parte, esto ha sido todo, dame un jeren, nos vemos en próximos vídeos.